¿Qué onda bandera? ¿Cómo están? Hoy es semana 9 y para los que ya terminaron todos los desafíos, muy probablemente ya hayan llegado a Ragnarok Y eso es algo, una muy buena noticia Pero no vamos por eso, vamos a ver qué es lo que pasa una vez que terminamos todos los desafíos de la semana 9 Como ven ya los tengo completados, aquí están todos, todos con chectos, con palomita, perfecto Entonces nos vamos a la taquilla y vemos que tenemos una pantalla de carga nueva, que es la de la semana 9 La cual es esta, ya se ha filtrado antes pero aquí la tenemos Una vez analizando esta pequeña pantalla de carga vamos a buscar una partida y vamos a encontrar el estandarte que está secreto Muy bien, así que ponte listo Veamos, esta es la pantalla de carga y lo que nos da aquí es el cubo y al lado un puente gigante Pero en el puente, en la pared, en el muro, pues vamos a ver que ahí está la figura del estandarte Justo ahí, en ese muro Entonces se preguntarán, ¿dónde está ese muro? Pues muy fácil, está aquí atrás de túneles tortuosos Podemos encontrar esa parte del mapa, exactamente aquí es donde se refleja que está el cubo Y esa es la pared donde debería de estar el estandarte Entonces por suerte tenemos un arbolito aquí, picamos un poco para tener en cuenta del material Vemos que ahí aparece el estandarte, entonces construimos Una vez que construimos podemos ver que aquí aparece el estandarte Y así es, ese es el estandarte de la semana 9 Y es gracioso porque trae una de las runas que tiene el cubo Entonces ya estaba planeado todo eso Tener las runas, ver qué es lo que deja el cubo Tener ese estandarte, o sea, todo bien planeado y bien hecho Entonces está muy loco, tomamos el estandarte y dice Encuentra el estandarte secreto Muy fácil, perfecto y ya lo tenemos Para los que preguntan, ¿qué es lo que nos da el estandarte? Si lo tomamos XP, bla 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 Muy fácil, los pongo en contexto Nos vamos aquí, que es la pantalla normal Nos vamos a la taquilla y aquí en la parte de estandartes Nos vamos a los estandartes, pero de Battle Royale Ahí está, y buscamos el estandarte justo el que acabamos de encontrar Que es este Entonces para eso es para tenerlo como emblema Ahí está, vamos a seleccionarlo Y vamos a poner un color como del cubo Así como un moradito locochón Ahí está Amigos, espero les haya gustado Ya saben que se pueden suscribir, compartirlo con sus amigos Eso es su gran ayuda para mí Comenten, ¿qué es lo que les gusta? ¿Les parece que sea justo que solo nos den un estandarte? Para mí la neta se me hace muy poco De ver si es algo más locochón Algo así increíble, ¿no? Pero pues bueno, es lo que nos da Fortnite Ya saben amigos, les voy a dejar el video por acá Los amo mucho Yo los veo hasta la próxima Chao Bye Bye Chau Chau Chau